¡Eso! Tráelos, Clondike, tráelos Tráelos Tráelos, Alaya Tráelos, Clondike Tráelos 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 Tráelos, Clondike Eso Eso, Clondike Vuelta, vuelta Eso Clondike Como pavo real Clondike Clondike, ven Clondike Tráelos Eso 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 Clondike Eso Tráelos Clondike, ven Clondike Eso 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 Clondike 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 Clondike, ven Eso Eso Clondike Eso Eso Clondike Eso Clondike Eso Clondike Muy bien Clondike Muy bien Ven, ven Esa Correle Tráelos 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 Clondike Eso 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 Clondike Clondike Eso Yago Yago Ya Yago ven Yago ven Vuelta Yago Yago Ya Yago Clondike Clondike Eso Clondike Eso Clondike Muy bien Clondike 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 ¡Klondike! ¡Trailas, trailas! ¡Eso, Klondike! ¡Klondike! 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 ¡Klondike!